Acercándonos a los pequeños emprendedores para colaborar con ellos, promocionarles sus negocios y que logren salir adelante. Agua de coco o también agua y comida. Yo siempre prefiero agua y comida. Deseándole lo mejor aquí a Kenny, siempre pues el Señor la bendice, ya que pues hoy ha vendido casi todo, ¿verdad? Bendecida siempre. Ha vendido casi todo. Bendecida, Kenny. Siempre. Y coco es la bendición. No, 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 sí, ya puede llamar así. ¿Sería buena idea? Venta de coco es la bendición. Amigos, somos Héctor en la comunidad. Siempre nos acercamos a los emprendedores para dar a conocer sus productos, para comprarles y para acercarnos a ellos y conversar. Es un momento muy bonito. Yo siempre que vengo del trabajo del CENET, siempre me paro acá a platicar con Kenny y a consumir un poco. Aquí ya vamos para la casa. Esa es la calle que conduce a Lomas del Río. Aquí tenemos nuestra moto. Y aquí cerca del Hospital Colonial se encuentra nuestra amiga aquí con su venta de coco. Amigos, estos son los emprendedores en Honduras. Compartamos. Denle like, suscríbanse y seguiremos. Somos Héctor en la comunidad. Somos Héctor con H, H de Honduras. Saludos, bendiciones para todos.